Se trata de la iniciativa tramitada en el expediente 19.744 e IDEA de los diputados del Partido Acción Ciudadana PAC, Franklin Corella Vargas y Marcela Guerrero Campos. El proyecto tiene como objetivo estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico en Costa Rica para lograr reducir el consumo de combustible fósil, la contaminación ambiental, los daños en salud pública y el gasto de los usuarios en movilidad. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto que tiene que ver con la misma ruta de coherencia en busca de alternativas para convivir, para movilizarse, para proteger esta inmensa nave que se llama tierra. La propuesta incluye que por el plazo de cinco años se establezcan una serie de incentivos y obligaciones por parte de la Administración Pública del país centroamericano, importadores de vehículos y las empresas distribuidoras de electricidad que permitan sustituir la flota vehicular actual. Otra de las metas es lograr que haya en ese plazo al menos 100.000 vehículos eléctricos o híbridos recargables en Costa Rica y también promover que el transporte público incursione en la energía eléctrica. Creemos que es un paso en la dirección correcta, sabemos que no es un proyecto que venga a resolver los problemas de fondo que tiene nuestro país, sobre todo con los cientos de miles de vehículos que están quemando petróleo en nuestro país. El proyecto recibió el visto bueno de 38 diputados presentes al momento de la votación, mientras que dos se manifestaron en contra. Ahora deberá ser conocido, discutido y votado en segundo debate.